Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Platino Hoy estaba bastante deprimido la verdad Y me he dicho pues voy a grabar un poco que Pokémon siempre alegra el día Así que vamos a dejar las tristezas para otro día y vamos a pasarnos esa medallita Lo tenía en orden, vale, si no me equivoco es lo último que hice en el capítulo Y ya lo había dejado todo preparado para ir al gimnasio Habíamos derrotado a los entrenadores, si mal no me equivoco Porque ya hace un par de días o tres, yo no me acuerdo que no juego Y aquí, vale, no sé por dónde es pero bueno, algún día lo encontraremos, ¿no? A ver, por aquí, sí, 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 voy por buen camino Los entrenadores ya están derrotados así que simplemente es ir hacia el sitio y ya, no, por ahí Perfecto No, joder Entonces que es por arriba, eh, este ya está derrotado y este también, vale Entonces, tontería esto de hacer así, pero bueno Esto es rápido si ya los tienes derrotados Entonces, vamos a luchar contra Acerón O no, Acerón, con acento Eh, Pokémon de tipo Acero Pam, 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 para, pam, 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 pam Tres Pokémon Y empieza con Magneton Porque si fuese Magneton Sería con acento, ¿no? Voy a hacer Sofoco ¡No! ¡Sofoco! Vale, perfecto, de un solo golpe Y sube de nivel Eh, también ganar experiencia algún otro, ¿no? Bueno, sube de nivel, ganar experiencia Bastiodon Vale, sí Buni Junior Buni, buni Buni, buni Vale Entonces, el ser de tipo Roca Ya que como os decía En este gimnasio Eh, nos puede ir bien un Pokémon de agua Aunque sean Acero, claro Los dobles tipos También son importantes Eh, no sé si lo mato No creo Pero lo dejaré ya Muy tocado Vaya Cidra Por lo que faltaba Rep Metálico Represalia metálica Reparación metálica No sé Jolín, sí que me quita, ¿no? Pero no es de tipo Acero ese ataque No sé Si es de tipo Acero Yo soy de tipo Acero No es muy efectivo Pero bueno Vamos a ver cuánto le quito Lo debería matar Sí, pero de poco, ¿eh? Le he matado, poca broma Que no ha estado O sea Que por poco, ¿eh? Que no ha ido Vanga Lancha Vale Eh Aquí podría haber cambiado a Rotom Ahora que lo pienso Pero bueno, da igual Voy a hacerle Surf Este es Acero Tierra Y Y aunque sea Acero Roca Aunque fuese Acero Roca Pues también le haría bastante daño con Surf Bueno, ha sido un líder fácil Ya hemos acabado Nos queda todo el capítulo por delante aún Y Además sube de nivel este ¡Bien! Perfecto Perfecto No ha sido difícil La verdad pensaba que lo sería Pero con los dobles tipos La verdad es que Se es bastante fácil Vale MT-91 ¿Cuál era la MT-91? Foco o Resplandor Ah Voy a ver Solo por Despejar dudas Pero no creo que nadie Lo he... Que no me interese mucho Este, Fresatac Especial Me hace gracia porque tiene 80 de potencia Y nadie lo usa Como mucho con Magneton Ah, no Sí, sí Ahí va bien Porque he subido por ahí Entonces por ahí se baja, ¿no? Vale ¡Épale! Vale Pues ahora vamos a continuar la historia ¡Ey! Tienes la medalla Bien hecho A la biblioteca Esto es para empollones Yo no piso la biblioteca Bueno, eso es mentira Este año tengo tantas horas libres Entre clase y clase Que es lo peor Porque si no me iría a casa Que tengo que estar a la biblioteca Aburriéndome Pero no sabéis cuánto, ¿eh? ¡Lo odio! No, no, no Espérate Voy a quitar Bueno Este Le puse aquí Gafas de sol Por el Persecución Le quito Repetir experiencia Le pongo a Seasor Y pongo a este Al principio Y luego, bueno Será Roserade Quien subiera de nivel Lo dejaré aquí preparado Porque están bajos de nivel Comparado con los otros Que han luchado bastante Últimamente Vale Vale Vale, pues Dinos Profesor Vale Tengo que irme Vale Me traes Y luego te vas Ah, vale Dice Mi campo es la evolución De los pocron ¿Y qué? No tenías ni idea Ni de las mega evoluciones Ya, profesor Observar No sé cómo te han Dando el doctorado Vale Perfecto Hablando de historia Vale, 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 vale Muy bien Muy rico Lagovera Me hace gracia Porque te dicen Cada uno va a un lago Y luego cada uno Tiene los problemas Y acabas yendo a los tres Tú, ¿sabes? Y dices Ya se podían espabilar Ellos solitos, ¿no? Pero no No se espabilan solitos ¡Bum! Sale una bomba ¿Sabes? De los lagos ¿Vale? Que están a tomar por culo Pero bueno Desde aquí se oye Desde la otra punta Del esto Esto es La bomba Es la Bomba Y suerte que no hay nadie en casa Porque si no Me llamarían loco Bueno, ya me lo dicen A ver Vale Pues fuera de aquí Vete al lago Vale Estate alerta Lo tendré presente Mein Freund Over the sand Pero Eh Oh, es un marino Fuera aquí Que cada uno se vaya Por donde ha venido Fuera Fuera Va Lago veraz No tengo que ir Me ha dicho Bueno, voy a No se si he pasado por el centro Pero No me parece que no Voy a curar Aunque no haya sido Un combate Que digamos Uuuu ¿Sabes? De la hostia Pero Eh Curar Pues siempre es útil A ese Puni-Muni Que está Debilizado Muy rico Eh Ya está, ¿no? Aunque No sé No creo que sea el veraz Voy a ver ¿Cuál es? Si no me equivoco El que tengo que ir Es este de aquí Es el valor No el veraz Me da igual Voy a volar Volando voy Volando vengo Volando voy Vale Muy rico Ya estamos aquí Vale Uh Here Vale Eh Bueno Un Repelente Un repelente No está De más A ver ¿Dónde? Aquí Vale Perfecto Los entrenadores Están ya derrotados Eh Vale Eh Perfecto Por aquí No Este ya está derrotado Derrotado Vale Por aquí arriba Me estaba sacando la hoja De las EFTs y todo Me parece que ya Bastante bien encaminado En cuestión de EFTs Y todo esto Y ataques Y todo Entonces ya no hace falta Ya quiero consultear más Pero bueno Lo tengo por aquí Por si acaso Lago valor Hace falta valor, eh Vale Aquí habrá entrenadoritos Ah, no Lo repelente Te imaginas Te evitas Los entrenadores Vaya Esto Este sí que era un entrenador Pobres Magikarp Ahora vemos por aquí Un Un Fibasa Un Miloti Con guiarados Ahí Golbat Empiezan a estar Ya bastantes Subiditos de nivel, eh Vale, le hago A ser que haya Que haga aire afilado Pues le habré bajado La El ataque Bueno, hago vuelo Y rayo confuso, eh Cuidado Esto puede ser peligroso Bueno, aunque tiene un Pokémon Así que cuando lo mate Ya no estará confuso A ver cuánto le quito con vuelo Ah, no está mal Lástima del aire afilado Porque es un ataque especial Aunque bueno Golbat Tiene mucho ataque Golpe crítico Golpe crítico Maldita sea Golpe crítico Te daré yo Golpe crítico A ver De otro vuelo lo mato Pero ¿De qué me sirve tener intimidación Si luego me haces mierdas? Yo no voy a hacer vuelo Porque acertar un vuelo Estando confuso Es un turno volar Y el otro Un turno volar Y el otro dar, ¿no? Entonces Voy a hacer golpe aéreo Joder, mi fallo ¿Sabes? Mal de ojo Vale No puedo cambiar Muy rico Vamos 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 Bien Golpe crítico puede ser No, es mucho pedir No lo mato si no es crítico Bueno, sí Pero Pero Vamos 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 pajarito No Te odio No me lo mates No me lo mates No me lo mates Golpe crítico Dios Te odio Que asco De verdad Tío Ya lo tenía Pero no Voy a revivirlo 120 y pico De ataques ¿Sabes? Y los otros ¿Cuánto tienen? Buah, no lleva ni a 100, ¿eh? Este, o sea Este es más bueno que Monferno Pero además por bastante, ¿eh? De... Característicamente, quiero decir Voy a revivirlo Lo quiero vivo Lo quiero vivo Tengo que revivir Y voy a darle super pociones Ahora no voy a gastar Y pers, ¿eh? Que por eso aún tengo algunas ¿Veis? Por eso digo que la felicidad No se me da bien Por eso digo que los Los Nuceloques Y todo eso Tampoco Y vamos aquí a echar Una pachanga Contra el El este El tío este El Saturno Urano Neptuno No sé Con estos planetas ¿Cuál nombre? Saturno Golbat Muy rico Empezamos con Golbat El que me ha matado antes Me ha hecho dos golpes críticos Vale, muy rico Va a probar otra vez Porque, bueno Un vuelo le daré al menos Espero que no me dé De nada confuso Cae desde el cielo Buah Un nivel no cambia tanto, tío O sea, antes le he quitado ¿Cuánto? La mitad de la vida Un nivel No cambia tanto, eh Tendré que hacer tres vuelos ¡Qué remedio! Y claro Si me ha hecho tóxico Que es claro ¡Oh, no me falles! ¡Te odio, tío! ¡Te odio! Voy a cambiar, tío A ver Mordisco No me hará nada Además que está intimidado Mira, nada Vamos a poder A probar el poder Del puño bala Increíble Este que parece Que es más defensivo Porque habéis visto Que un vuelo Le he quitado menos Y solamente está Un nivel Pero ¿Por qué tanto crítico? ¿Por qué tanto crítico? ¡Dios mío! A ver Bronzor A ver No ¡No, no! Bueno, da igual Quería cambiarlo Y me he equivocado Y le he dado Bueno A ver que tengo Cuchillada O golpe aéreo Golpe aéreo O Pues está Puño bala En realidad me parece Que puño bala Con el experto El stack Y todo eso Es el que más daño hace Pero bueno Voy a sacrificarme a Siso Jorís no me ha quitado Bueno, da igual Que baje la velocidad Tengo ataque prioritario Podría hacer respiro Sí, pero bueno Lo que quiero Es que me lo mate ¡Defensa férrea! Muy bien Lo que faltaba Que te dupliques La defensa Bueno, un crítico Por ahí Podría Estar bien Vale Muy bien Muy bien Súbete más En la defensa Que a nadie le importa ¿Dónde está este crítico Que tanto deseo? Aquí no ¡No! Muérete De un maldito crítico ¡Bronzor! No puede ser El 10% No está conmigo Da igual Si me mata Le haré un llamarada Y se acabó Si por eso No hay problema ¡Mátamelo! Vale ¿Pero dónde estás crítico? ¡No! No, no A ver Yo no quiero que me falles ataques Quiero que me hagas un crítico Yo sé que es un 10% Pero puedes hacerlo ¿Eh? Scizor Vaya, hombre No puedes Estás muerto De tener Tijera X Hubiese Sido diferente Porque es daño Neutral Iba A meter A Infernave Pero voy a meter A Rotom Por simplemente Porque está En menos nivel O sea Con menos nivel Voy a hacer rayo Ay, señor Vale Perfecto Toxicroak Esta es una tarea Para el pajarito Si tuviese un restaurador Le haría un restaurador Pero es que A ver Intimidación ¿Vale? Primero de todo Voy a bajarte el ataque Un vuelo No sé si será suficiente Pero de dos Seguro Voy a curarme A ver ¿Qué tengo? Un restaurador Todo No tendré ¿No? Tengo una Max Poción Pero un Hyper Ya es suficiente Vale Perfecto A ver Que me hace Ahora Golpeo Y falla Porque Desquite No puede ser Bueno No me da tanto Pero Cuidado Porque tiene ataque Suficiente Para hacerme daño Vale Voy a probar un vuelo A ver Si lo mato De uno Si no Pues me comeré Una mierda Básicamente Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eh sí Y crítico además Dios del crítico Por fin Se ha balanceado todo Uh No sube de nivel Pero de poco De poco Vale Fuera de aquí Vale Ya puedo irme Está Evidentemente Uxi Ahora voy a hacer vuelo Para irme de aquí A un centro Pokémon Cercano 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 Pueblo Alena Por ejemplo Esto es la ciudad Del principio Entonces Sí Aquí Porque ahora Tenemos que ir Al otro lago ¿No? Si no me equivoco Entonces Ya voy directamente Aquí Y curo aquí Eh vale Perfecto Na 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 Vale Vale Perfecto Pues Esto es la curación Gracias por esperar Y Vale Voy a Aquí ordenar Un poco No necesita El repetir Experiencia Lo necesita El pajarito Este Ese maldito Golbat Los Golbat Lo odio Y voy a poner Pues este Porque hay mucho veneno Por ahí Este ya lo subiré Aunque sea Roseret Pero ya tendrá Su momento Ya Eh vale Pues voy a dejarlo Así ¿No? Eh El pajarito Este Que suba de nivel Y bueno Este le faltan Dos para evolucionar Pero bueno Como quiero respectar Los niveles Pues de momento Lo dejo así ¿No? Y Aquí Vale De momento Esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook Twitter Para saber cuando colgo vídeos Y nos vemos Adiós